Con el objetivo de mostrar las diversas obras concebidas y realizadas por artistas oaxaqueños, María Concepción Villalobos López, jefa de promoción cultural de la Casa de la Cultura, invitó a conocer la obra del pintor Fernando Andriachi, originario de Cuicatlán, Oaxaca, y quien pone a disposición en la Galería Rufino Tamayo de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, 46 obras que estarán expuestas hasta el 15 de enero del 2014. Lo que queremos es que la gente venga a disfrutar de la obra de uno de los artistas que nacen aquí en la Casa de la Cultura, que es Fernando Andriachi. Cerramos el 2013 con esta exposición que está abierta al público a partir del día 6 de diciembre y hasta el 6 de enero, y en un horario de 9 a 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, pueden pasar aquí al ex convento de las Capuchinas Descalzas, que es el edificio que ocupa la Casa de la Cultura, aquí en la Galería Rufino Tamayo, a disfrutar de esta obra que como pueden ver está llena de colores, nos reta a la imaginación, se presta al juego, es un espacio en el que la familia entera puede disfrutar. Finalmente exhortó a la población a participar en los diversos talleres y exposiciones que el Foro Margarita Maza de la Casa de la Cultura ofrece al público en general de manera gratuita. Pues que la Casa de la Cultura es su casa y que aquí les esperamos con mucho gusto a los talleres, a las exposiciones, a los conciertos o simplemente para que caminen y disfruten de esta edificación que es bellísima. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.